Si vienes, si vienes y me paro de pensar Tengo llenas que no entiendes No hay que mirar más allá No hay nada, no me trasporto Mi labio es que no resta Que mi lleno se promueve Solo por verte pasar Aquí quizás Y sigo buscándote En brazos de otra mujer No quiero pero lo hago Siempre divago Pues sigo buscándote En gestos de otra mujer No quiero pero lo hago En tu recuerdo caigo Ya no rindo tregua Pues sé que perdí la guerra De qué manera absurda Mi corazón se te aferra Buscando un sentimiento Muerto y hundido en la tierra Y el castigo aún más grande Pa' quien de verdad me quiera Llorar par de las cuerdas Mientras de ti me acuerdo De todo lo que te dije Claro que me remuerdo De lo que ambos quisimos Tuvimos mucho menos Hay amor y es eterno Solo para el recuerdo Y no es sano Claro que no es sano Obvio que lo sé El ayer se quedó lejos Pero nunca lo borré Si me besa una y otra Debería sentirse bien Pero tu maldita cara Me lo arruina otra vez Y otra vez Y otra vez Suéltame ya de una vez El saber que no es tu culpa Juro que más me jodes Yo te maldigo a los tragos Y mañana también En algún punto muerto Voy a volver a caer Y sigo buscándote En brazos de otra mujer No quiero pero lo hago Siempre divago Pues sigo buscándote En gestos de otra mujer No quiero pero lo hago En tu recuerdo caigo Que fácil Tu cuerpo se coló Entre mis sueños Y un corazón dolido Pensando que aún somos dueños Extrañando a desvelo Tus ojos, tu cabello Y otras quiero arrancarme De mi piel tu puto sello El destino ¿A qué juegas? Pones pero nunca dejas La suerte toca mi puerta Voy a bro Después se aleja No sé acercarme a ella Ni ella como volver Será que esta barrera invisible No le digas a nadie No Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No No Ya No 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 Gracias.